Mauro Matos y él estaban en posición adelantada y estaban en posición adelantada Bien por el asistente, un paso adelante de Vallés y de Milito No, era Tucio, perdón, Tucio y Milito ¿Amonestados el Independiente, Willy? Son tres, Telmonte, de Federico y Vallés Tucio Vos sabés que se va a ir a Gachano, tiene un tirón en la parte posterior del muslo Cae en Pérez, Cae en Pérez, Pérez, golazo ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! Ocho minutos a distancia, Iván Pérez gana Gana Independiente en el arranque del segundo tiempo Dos a uno, ¡qué golazo de Pérez! Golazo, decir en el primer partido de la jornada, gol de la fecha Es excesivamente exagerado, ¿no? Pero deriva en el número 22 La toma se pone para su pierna izquierda Y saca un zurdazo Fenomenal, al ángulo de cambiazo, nada que hacer Nada que hacer para el capitán Dolboy, no tiene responsabilidad Golazo del número 22 Se encuentra con esta situación Independiente al comienzo, como pasó en los primeros 45 minutos Al comienzo del complemento, nuevamente en ventaja Gana Independiente 2 a 1 en la primera llegada clara Fue llegada Patió desde afuera del área En la primera clara del complemento, el equipo de Ramón está arriba en el marcador ¡Qué golazo de Pérez! 2 a 1 ¿Quién se va a agachar entonces? Sí, lo decíamos antes del gol, se va Adrián Argachá con un tirón Se deja la cancha, el Uruguayo ingresa el número 3, Maximiliano Velázquez Primera modificación realizada Por lo hecho en el segundo tiempo fue muy poco Hemos tenido la situación más clara Aquella de Juan Pablo Rodríguez Y después como respuesta El tiro de Iván Pérez de afuera del área Para ponerse en ventaja nuevamente Pérez, sigue Pérez, presiona Pérez Pasó Vela, la tiene Toraza Allá va Vela El centro del número 4, la pelota que se desvía En el cruce de Milito, hay tiro de Gina Sí, señores, córner derecho para el Bois Que va para empatarlo, sube Quiroga Se queda Matos Como siempre para impactar desde la derecha Toraza Al primer par de Matos También está Vela, también está Pérez Parte el córner de Toraza, se quedó el arquero Ganó Pérez, Matos, gola ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Dol Bois ¡Gol! ¡Dol Bois otra vez, otra vez Matos! Ahora el partido está 2 a 2, 16 minutos La aparición del goleador La contundencia del número 9 Dol Bois Nuevamente corre de la derecha Como aquella situación de peligro De la primera mitad Queda como vicegoleador después de Rubén Ramírez Del punta de Godoy Cruz El que gana es Facundo Quiroga La pelota deriva el número 9 Sin dudar, de zurda, media vuelta Le rompió el arco Asma, nada que hacer Para el arquero independiente Y el grito, nuevamente Enventaja El partido Por el cuarto gol Pero igualdad en el resultado Paul Bois ahora Empuja a Toraza Se mete Perea Y hasta el centro llegó Sánchez Ahí va una marca Volviendo de Velázquez